HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. Felicitamos a Doña Ángela María Martínez por estar de cumpleaños, que la pase súper bien, le desean sus hijos y nietos hasta lloro lloro. Que la pase de lo mejor, le deseamos a la hermosa licenciada Katherine Adriana Aguilera, de parte de toda la familia, le deseamos que cumpla muchos años más. El príncipe de la casa, Marcos Audiel Espinosa, celebra sus cinco añitos de vida. Te saludamos de parte de toda la familia, que te ama muchísimo, que pases un súper feliz cumpleaños. El pequeño Josué Daniel Ríos Urbina está de fiesta, te saluda tu abuelita, tus hermanos y tus padres. Que la pase de lo mejor, le deseamos en sus 22 años de vida, a Wendy Lorena Pérez Castañeda, de parte de toda la familia, le deseamos que cumpla muchos años más. Por estar celebrando un año más de vida, queremos saludar a Kimberly Aguilera, la saludamos hasta el barrio El Bosque, de parte de sus padres y toda la familia, que te ama muchísimo. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Wilson Mendoza, en sus 19 años de edad, que cumplas muchos años más. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, Osvaldo López Benítez, lo saludamos de parte de toda la familia, hasta con Mayagua. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Yesenia López, de parte de todos tus seres queridos, toda la familia López y tus amigas, te desean hermoso un súper feliz cumpleaños. Saludamos por estar de fiesta a la princesita de la casa, ella es Britanillos Mari Ordoñez, te saludamos en tus 5 años, princesa hermosa. Que la pases de lo mejor, te deseamos hasta la colonia Los Robles. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.